Muy buenos días a todos, espero que estéis teniendo un muy buen día y nada, vamos a empezar con las noticias del día y luego os hablaré de un tema que es que también tiene pelotas, como siempre. Es que yo flipo. Bueno, Apex Legends da pistas sobre su próxima arma, bueno ya sabemos que muchas veces en muchos juegos es así, dan como unos easter eggs para que sepáis más o menos por donde van a ir los disparos luego. Luego os dejamos como aumentar la capacidad de tu Android TV si te quedas con poco espacio o sin espacio. La mejora de la batería será la protagonista en el nuevo iPhone del 2019. Os dejamos una extensión con la que podéis revisar los permisos y la seguridad que tienen ciertas extensiones de Google Chrome. Si tenéis un iPad Pro, os dejamos una funda Logitech con la Slim Folio Pro, que es una funda con teclado, para que la podáis tener todo en uno. Luego, el nuevo Redmi, el nuevo Nubia, Red Magic muestra su potencia en varios benchmarks. O sea, la verdad es que este Mobile Gaming está teniendo muy buenas puntuaciones. Os dejamos también la polémica que está habiendo en Italia porque se ha distribuido un malware supuestamente a través de un proveedor de la propia policía. Luego, llega una de las mejores alternativas de Gmail a la Play Store, así es Spark. Y nada, por último, os dejamos como Google respondió ante el malware que se presentó en 2018 en Android. Y nada, vamos a hablar del último vídeo del erudito de Logitech, porque tiene huevos, tiene huevos la verdad, donde habla de la Play Store. Bien, lo primero que dice es que es muy difícil, como decía él, que había que rellenar un formulario de la leche. Bueno, no sé si os dejaré por aquí el vídeo de DuduWap, que justamente ha subido antes, donde eso es mentira. Él mismo os lo enseña cómo hay que hacerlo, y son dos minutos. No sé dónde está el problema, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Luego dice que no nos devuelve el dinero, que si Sony es una ladrona, básicamente, que sus políticas son una mierda, que bueno, que lo que hace es eso. Nos pone una trampa, pero como lo descargamos, y con solo descargarlo, ya nos lo devuelven bien. Vamos a irnos ahora a Nintendo, porque de Xbox no tengo nada que decir, y de Steam menos todavía. Nintendo, esa gran, que ahora mismo está denunciada, en la Unión Europea, porque sus políticas son ilegales, aquí, en la Unión Europea. Bien. Nintendo, tú coges y dices, bueno, me gusta el nuevo Pokémon que van a sacar, me gusta, me le voy a reservar por la Play Store. O sea, por la Nintendo eShop, pero ¿qué te dice Nintendo Bar? Perfecto, bien. Dame tus dineros. Le das tus dineros. Y ahora coges y dices, ay, pero mira que fuerte me ha lanzado Media Mark. Me da el juego, con la Pokéball esta mando, y me sale la Pokéball por 20 euros. Y el juego me sale por 45, o sea, en total 65 euros. Ah, es redondo. Pues venga, vale. Vas a anular tu reserva, y te dice Nintendo. Por aquí. Cómete un huevo, y a chuparla. Eso es lo que te dice Nintendo. Y lo mismo te hace con cualquier otro tipo de juego. Te coges, tú tienes un hijo, te juegas a la Nintendo Switch, se baja un juego por error, le pago, compra un juego por error, y te dice, y dices, bueno, voy a ver si me le devuelven, vamos a intentarlo, y te dice Nintendo, eh, 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 por ahí. Ponle el control parental, ya, pero es que mi hijo, mi consola, el control parental, pues bueno, la uso yo más que él, yo le suelo dejar el juego ya puesto y tal. Aparte que tiene puesto el control parental, pero mi hijo sabe la contraseña, o sea, que al final, se lo puede saltar, yo qué culpa tengo, me la ha visto poner. Ja, 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 por ahí. No te devuelven el dinero. Y te vienes a quejar de la Play Store, que te devuelve el dinero, aunque en condiciones muy concretas, pues por ejemplo, no podéis descargar el juego, si os lo descargáis, ellos detectan que no lo ha bajado, ya no lo van a devolver. También si, por ejemplo, eh, hay, digamos, una tirada de cable, ellos detectan que haya pasado algo raro, pues automáticamente no, y cuando te devuelven el dinero, sí que es verdad que te lo devuelven al monedero de PlayStation, pero por lo menos te lo reintegran de alguna manera. No como Nintendo, que no te reintegra nada, te reintegra un chorizo, así, bien grande, para que te lo metas por el culo, eso es lo que te reintegra. Entonces, me hace gracia que este hombre critique la Play Store cuando Nintendo es peor. Aquí, aquí es cuando se ve que está comprado, cuando saca este vídeo. Es que, es que yo flipo, porque a ver, es que la Nintendo, con sus políticas, su Play Store, o sea, su Play Store, joder con la Play Store, su Nintendo eShop es una... A ver, yo, la verdad, cuando hace no tanto, PlayStation Store era muy mala, porque no te dejaba ni poner el buscador con el nombre completo, tenías que irle buscando así, con ese tradicional... La Nintendo eShop es que es peor todavía. Creo que ya va siendo hora de que se modernice, pues de que te ponga un buscador como Dios manda, que te deje ver el apartado de destacados, que te deje ver por géneros, que te deje ver... Que sí, que eso lo puedes hacer, pero no es tan fácil. Luego, yo, por ejemplo, quiero ver, pues, las ofertas, o quiero ver un determinado rango de precios, no me deja. Quiero ver juegos gratuitos, tampoco. O sea, es que es... En plan, tienes que ponerte a bucear en la Nintendo eShop. Entonces, es un poco mierda. Y lo digo con todas las palabras. Mierda. El tío este, pues lo único que está haciendo por el mundo es... Es hacer el ridículo y poner el culo ante Nintendo. Que bueno, que no está mal. Cada uno pone el culo a quien le gusta, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos, si pones el culo y tienes que hablar bien de Nintendo, pues habla bien de Nintendo. Pero no uses otras compañías para hacerte dar bien a Nintendo. Porque ahí ya no estás hablando bien de Nintendo, sino que estás hablando mal de otras compañías. Y más cuando es mentira. Porque es mentira lo que ha dicho este hombre. Yo lo siento, es así. Hay que salir aquí a retratarle y bueno, pues sale a retratar. Simplemente os vais a la Play Store y lo podéis ver. De hecho, os voy a dejar el vídeo de Duduwab donde él todo el proceso lo hace. Yo no lo voy a hacer porque si ya lo ha hecho otra persona, ¿para qué lo voy a hacer yo? Si fuese el primero, lo haría. Pero es que esa persona ya lo ha hecho. Yo es que no tenía intención de ver el vídeo de... de este tío. Pero claro, he visto el de Duduwab y digo, ¿cómo? ¿qué tal? Y me he ido a verle. Efectivamente, todo lo que dice el Duduwab es verdad que dice. O sea, que es que es brutal. Es que es brutal. Yo no entiendo cómo puede haber un tío que pueda ser tan sumamente estúpido, porque no tengo otra palabra, y que una empresa le esté pagando por hacer eso. Y es que no lo comprendo, no lo digo a comprender. Ni la política de la empresa, ni la ética del hombre. porque bueno, a ver, que el tío pues se dedique a hablar bien de Nintendo, pues bueno, otros lo hacen, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando utilizas a Sony para hablar, o sea, para hacer quedar mejor a Nintendo y luego, para reforzar esa imagen que quieres dar, utilizas a Microsoft para darle ese refuerzo a Nintendo. No, 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 si Nintendo es muy buena, mira, si es que Microsoft también, no sé qué. Como espera, espera, espera. ¿Has utilizado a Sony para hacer quedar mejor a Nintendo y luego a Microsoft para reforzar lo que tú estás diciendo? No, no, esto no va así. No. Pero bueno, aquí ya sabemos cómo va el asunto, que bueno, este hombre está bajo nómina, porque ya se sabe gracias a la novia, ya no es algo que se sospechaba, sino que la propia novia lo ha confirmado, eh, muchas gracias, señora María, muchas gracias, la verdad. Hoy en día el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. O sea, es así, la propia novia lo dijo en un directo, encima es eso, y lo peor es que le cogieron el meme. ¿Cuándo no está en el nuevo Labo? Pero el nuevo nuevo, no el que nos iban a mandar ya. Sí, el de Nintendo, el que nos van a mandar. ¿No lo manda Nintendo? Eso fue lo que dijo, más o menos. Y hace bastante que pasó. Se ha levantado el chiringuito. Y bueno, ya nos cuento lo de la Playstation 4, que el hermano le levantó también el chiringuito. Pero lo del hermano sí que fue un despiste en plan de... porque el hermano debe ser especial. Debe ir a su rollo sin meterse a nadie y claro, al final pues tu hermano tienes otro hermano que lo que vive es de la polémica y claro, cuando dices mentiras pues se te pilla rápido y el hermano pues como no dijo ninguna mentira sino que simplemente colaboró con alguna en la escena que hizo de la Playstation 4 pues eso es lo que pasó. Porque al hermano no se le ocurrió otra cosa que decir no, si la Playstation 4 ya estaba en casa de la Playstation 4 ¿cómo que te la regalamos nosotros? No recuerdo de qué pasaba Sassel hacía referencia al vídeo ese pero el hermano hacía referencia a la vida real. Claro, yo empiezo a pensar que Sassel ya se cree que su vida es la vida que él describe en sus vídeos. Yo creo que es así porque si os dais cuenta él critica mucho a la prensa a la prensa a la prensa a esto a la prensa a aquello pero luego él dice no, es que esto es un personaje no, no, es que ellos tienen una etiqueta de profesionales y luego él se llama profesional porque paga los impuestos de 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 emprendedor de empresario paga paga esos impuestos entonces se dice no, yo soy profesional joder que si soy profesional pero luego critica a otros dicen que es que ellos son profesionales porque llevan la etiqueta de 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 el prensa y por eso son y él no él solo se representa a sí mismo no, perdona tú representas a 335 mil personas que te siguen es lo que tú representas lo siento pero es así no te quieras lavar las manos y quitarte responsabilidades porque tienes muchas la palabra pipero no ha crecido porque sea graciosa sino porque tú la creaste y se lo empezaste a usar a la gente de forma peyorativa me entiendes no porque sea graciosa ni sea una palabra que mola decir no, no fíjate tú si movías a gente y fíjate si mueves si tienes influencia que la propia gente a la que insultabas reaccionó contra ti llamando a la gente que te sigue cartoneros fíjate fíjate si si tiene importancia y tienes responsabilidad como dices tú de la prensa pues fíjate si tienes responsabilidad pero bueno todos sabemos que el erudito pues todo lo sabe todo lo ve solamente necesita un culo que en este caso es el de nintendo para ver que tal caga y como se le ensucia el culo para ver como va a ser el futuro ya lo sabéis porque cuando él dice como siempre él dice no si esto ya lo anuncié yo no si esto ya lo dije no si es que el formato físico ya lo dije yo que estaba muerto porque yo lo dije yo lo dije tú dijiste muchas cosas y esa no dijiste dijiste que el formato se estaba muriendo que la gente que los piperos lo estaban echando abajo cuando los piperos como dices tú la gran mayoría se compra el fifa en formato físico y sobre todo porque muchos de esos piperos lo que hacen es le compran en formato físico y cuando va a salir el nuevo le revenden pues son muchos de esos piperos que los compran en formato físico mientras que muchos yo me he pasado por el foro del otro lado que muchas veces lo he recomendado y yo la tendencia que estoy viendo de hecho hay un post o hay un hilo que se llama la nintendo switch es mi primera consola digital porque mucha gente la está utilizando de forma digital y de hecho yo también me lo estoy pensando yo sé que por memoria no es lo recomendable pero es que eso de andar con unos cartuchines tan pequeños se puede perder que es lo que pasa con PS Vita y al final una microSD no es tan cara y merece la pena pues cogerse este tipo de formato digital porque a la hora de la verdad pues es mucho más cómodo en una consola portátil voy cambiando y ya está mientras que el formato físico sacas el cartucho guardarle que no se te caiga que no se te caiga el que vas a sacar bueno pues ya sabemos lo que pasa con eso sobre todo en las consolas portátiles antes de los cartuchos eran más grandes eran más difícil que se te cayera o se te perdiera pero bueno podía pasar y pasaba por otro lado estabas más limitado a la hora de llevar los río juegos pero eran las cosas que había sin más no me quiero extender más el tío este no tiene ni puñetera idea de lo que habla sinceramente y lo he intentado en la playstation store yo os dejaré un vídeo el vídeo de una tarjeta y de verdad os digo que ni caso al tío este que no sabe ni dónde está pina y con la nintendo eShop tened mucho cuidado si compráis algo y os equivocáis o si reserváis algo porque nintendo os dice que tururú que no os devuelve el dinero que os lo coméis tal cual no me meto con xbox porque xbox creo que está bien en ese sentido no hay ningún problema así que no tengo nada que decir de él pero con nintendo con nintendo ojito más os vale que cuando vais a comprar un juego digital estéis seguros de que os gusta porque no os devuelven el dinero no hay manera ni siquiera un reintegro en la nintendo eShop no os lo devuelven lo siento pero esas son las condiciones que tiene de momento nintendo hasta que la unión europea dicte sentencia y les obliga a cambiar esas cláusulas pero bueno sin más me despido espero que os haya gustado y nada que no sigáis este tipo de personajes que lo único que saben hacer es poner el culo ante nintendo y luego ver el futuro en las manchas de mierda que tienen el culo nintendo ya está después de cagar le miran el culo para ver como va a ser el futuro por eso les llamo yo el erudito de los gt porque les gusta estar mucho metidos en el culo de su compañía así que nos vemos a la noche como siempre con directito directito yo creo que va a ser de diablo 3 pero bueno no estoy seguro así que nada espero que os haya gustado y que nos vemos hasta luego y que nos vemos